Bienvenidos a la sección de horóscopos, mi nombre es Daniela Ortiz y quiero compartir con todos ustedes que justamente esta semana estamos bajo la influencia del eclipse y la luna nueva, así que es buen momento para iniciar con buenos hábitos. Se te recomienda intencionar un vaso con agua por las mañanas, toma entre tus manos el vaso pensando en algo que quieras mejorar de tu salud y luego bebe el agua. Estos son los horóscopos de la semana, comenzamos con Aries, son personas llenas de energía y entusiasmo por la vida, aventureros por naturaleza, pese a ello esta semana andarás con mucha nostalgia, vendrán a ti recuerdos del pasado. En ocasiones nos cuesta mucho trabajo soltar personas o situaciones con los que nos enganchamos, pero lo más sano para ti es cerrar ciclos, suelta eso que no te está haciendo bien y de esa manera verás cómo llega a tu vida esa estabilidad emocional que tanto estás necesitando. Tauro, es una persona que tiene gran fuerza de voluntad, es práctico y decidido en la toma de decisiones, para esta semana se te recomienda dar un paseo al aire libre para que convivas con la naturaleza y la tierra te dé toda su energía y de esta manera te sientas renovado. Géminis, esta semana andarás con altibajos, para equilibrarlo se te recomienda escuchar música que sea de tu agrado, para que así te sientas más motivado para tu rutina diaria. Cáncer, esta semana se te recomienda estar más en contacto con algún gato, son los que nos ayudan a eliminar el exceso de energías negativas, ya que andarás muy emocionando. Leo, es el signo más dominante del zodiaco, es creativo y extrovertido, semana de mucha actividad física y te puedes llegar a sentir tensado, te recomiendo escuchar mantras que además de cargarte de energía te ayudarán a nivelar tus emociones. Virgo, consiéntete comprándote un arreglo de flores y colócalas en el centro de tu mesa, su energía te ayudará a traer las cosas buenas para esta semana, se recomiendan rosas, claveles o girasoles. Libra, semana en la que puedes manifestar lo que quieras, concentrándote con una velita aromática, consigue el aroma que sea más de tu agrado y enciéndela pensando en lo que quieras atraer, de preferencia que sea de color morado. Scorpio, semana donde te llegarán propuestas en el terreno laboral, analiza bien para que puedas tomar una decisión correcta, utiliza un objeto dorado en tus accesorios para traer la energía del dinero. Sagitario, necesitas trabajar las relaciones personales y fortalecer las que ya tienes, si te invitan a salir se te recomienda ir aunque sea un ratito, puedes llevarte una sorpresa agradable en ese lugar. Capricornio, mide tus gastos ya que vienen situaciones inesperadas que tendrás que cubrir, se te recomienda utilizar algo de plata para las malas energías que te pudieran estar rodeando esta semana. Acuario, pon más atención a tu pareja, ya que alguien está queriendo entrar en esa relación, sé más detallista, cariñoso y atento con él o ella. Se te recomienda utilizar el color rojo para la pasión. Pisces, estás muy concentrado en situaciones económicas queriendo abarcar muchas ideas y no aterrizas una completamente. Enfócate más en la que más te guste y trabaja sobre ella esta semana. Se te recomienda utilizar una moneda china en tu cartera. Recuerda que estos consejos debes hacerlos con la mejor intención para que te puedan funcionar y no olvides agradecerle al universo todo lo que te da. Si deseas una consulta de tarot, me puedes contactar por WhatsApp al setenta y siete setenta y ocho diez cero cero veintidós. Mi nombre es Daniela Ortiz y nos vemos el próximo lunes con más recomendaciones. Gracias Dani. Los horóscopos semanales aquí a través de este programa de Facebook y YouTube. ¡Suscríbete al canal!